Hola amigos, ¿qué tenemos aquí? Pues tenemos el tema del implante, que ahora le pondrá nuestro veterinario a Jacinta, lo único que hace falta es una solución antiséptica para desinfectar la zona de la pechuga donde se lo va a poner subcutáneo, la gasita porque algo sangra un poquito y nunca olvidarse del premio de consolación, fresas y tenebros secos para que se lo olvide. ¿Por qué se pone subcutáneo? Puesto que si lo pusiéramos muscular no es que haya mayor problema pero puede causar accesos y problemas locales donde se pusiera el implante entonces se pone subcutáneo y no hace ningún mal. A ver Guida, por favor, como veis la aguja es enorme porque el implante es un poquito grande, a ver si se ve ahí, entonces hay que meterla hasta aquí y luego deslizar el implante subcutáneo. Vale, pues vamos a verlo. Bueno, ya Jacinta tiene su implante y se le ha olvidado, como veis en la pechuga, se le ha olvidado. Como las gallinas no se arrancan cosas, se puede poner, si fuera un loro no se podría, por eso se les pone segados en quirófano a los loros. Es subcutáneo, no le duele nada, bueno, le molesta que la agarren así pero no se entera y después con estas chuches ya nada, es como si nunca hubiera pasado. Nosotros se los vamos a poner los implantes para que no pongan huevos cada seis meses, de momento vamos a usar esa pauta a ver cómo va. Entonces Jacinta, una vez que deje de poner huevos, cuando empiece a hacer efecto el implante, vamos a conseguir que al no poner huevos no tenga posibles problemas de puesta, atoramiento de huevos, rotura de huevos, huevos sin cáscara, etcétera, etcétera. Además, lo más importante y lo que queremos realmente evitar es el cáncer que suelen tener tanto el oviducto como en los ovarios las gallinas ponedoras debido a poner todos los días un huevo. Entonces así esperamos que Jacinta, en lugar de vivir entre dos y cinco años, pues viva así puede ser hasta los quince años, que podría vivir una gallina. Bueno, muy bien, si es que estamos a tiempo, que esperemos que sí, que Jacinta no tenga desarrollado ya ningún mal en su sistema reproductor. Ya está. En realidad se podrían poner los implantes en otras muchas partes, por ejemplo, en la nuca, en zona detrás del cuello, en otros sitios se podrían poner, pero la verdad es que ahí en la pechuga es muy sencillo porque nos es fácil ver todo el proceso, no hay ningún riego sanguíneo, tenemos debajo la pechuga, o sea, es el sitio más sencillo y más seguro que existe hoy en día para ponérselo a gallinas sin que den ningún tipo de complicación. Bien. Se nos ha olvidado deciros que luego a los seis meses cuando se pone otro no es que se quite el que está, el que está se queda ahí, se queda acumulado, ya no hace efecto ni hace ningún mal, no se retira. Y además siempre hay que realizar el implantado con dos personas, una que agarra a la gallina de las patas firmemente, las dos patas juntas y tiradas para detrás se la pone de costado y la inmoviliza a la perfección y el veterinario que pone el implante. La operación en realidad dura exactamente un minuto, esto es, desinfectar la zona de la pechuga, preparar el implante, poner el implante en 30 segundos y ser finito. Recordar que los implantes es muy importante que siempre estén refrigerados, si no, se estropean y no valen para nada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!